Las vacunas son muy buenas, muy buenas y seguras para proteger a tu bebé. La vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades mortales. Sarampión, neumonía, polio y otras peligrosas enfermedades se pueden evitar con la vacunación. Vacúnalo ya, vacúnala ya, las vacunas salvan vidas. Ponle las vacunas. Los bebés tienen derecho a sus vacunas, todos, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria. Infancia con futuro. Unicef. OIM. OPS OMS.